Música Quiero darle la bienvenida a todos los estudiantes de educación virtual, es su inicio, es nuestra acogida de corazón, bienvenidos al Politécnico Gran Colombiano. Somos pioneros y líderes en educación virtual y con ustedes seguiremos siendo líderes. Música Estoy muy contento de empezar, de retomar de nuevo la carrera y en la universidad pues que es de las mejores del país. La actividad me pareció súper emocionante, que nos den la bienvenida de esta manera para motivarnos a continuar el estudio. Y estamos muy felices de estar acompañados por los estudiantes de educación virtual. ¡Adiós, Politécnico! Música